Mano derecha, dos bolas, derecha, mano derecha. Vale, ya empezáis ahora ya con la mano izquierda. Mano izquierda. Vale, ahora ya con tres. Venga, venga ya, no os cortéis. Con tres, con tres. Prueba, prueba. Una al centro. Pero lánzala de la que tienes dos bolas. De la mano que... Eso, ahí, mejor. Vale, ya está, ya está, ya es suficiente. Muy bien.